Contar con el respaldo y la colaboración de entidades como la Caja Rural de Aragón supone un reconocimiento y un apoyo a la labor de internacionalización que se realiza desde la Cámara de Comercio de Zaragoza. La Cámara está especialmente involucrada en apoyar al exportador para facilitarle en todo momento asesoramiento en aquellas operaciones que esté realizando o que vaya a realizar. Esto, si hablamos de momentos como el actual y el Brexit, cobra especial valor, pero es una actividad que es habitual y desde hace muchos años en la Cámara. Junto a esto, también es muy importante garantizar que la empresa tenga permanente información que le permita valorar e intuir cómo van evolucionando los diferentes mercados. De sentido, actividades como los desayunos del Club Cámara Internacional o los seminarios técnicos, actividades precisamente que cuentan con el apoyo de la Caja, pues también es importante en una situación tan compleja y convulsa como la cual nos estamos moviendo, que la empresa tenga acceso a una plataforma de información y de debate para compartir y afianzar ese conocimiento. Y junto a esto, pues el aprovechamiento y la incorporación de todas las herramientas tecnológicas que nos permitan estar más cerca de la información relevante y tomar decisiones y actuar con un mayor criterio accediendo siempre a una información de más valor. Para eso, la empresa cuenta con la Cámara y también con el apoyo de entidades colaboradoras como estamos viendo en el caso de hoy.